Con nuevos rostros y mucho entusiasmo, fue presentada la nueva temporada del Campeonato de Automovilismo Regional Sureste 2018. Hemos recompuesto muchas categorías para que eso sea más competitivo, para que todos tengan oportunidad. Los carros están muy bien, ustedes los dieron llegar, todos se oyen muy agresivos, esperamos que respondan tal como se oye. Moisés Paredes, presidente del CARS, destacó la competitividad que habrá de mostrarse en esta nueva temporada, que presentará de 14 a 16 pilotos del estado de Chiapas y del sureste mexicano. Afortunadamente ahorita hemos hecho negociaciones con las personas que están a cargo del autódromo y tenemos todo bien pactado cómo hacer las cosas. Será el próximo domingo, 11 de marzo a las 10 de la mañana, cuando inicie la fiesta automovilística en su primera de 10 fechas durante 2018 en el superóvalo de Chiapas. 14 inscritos y esperamos que sumen más, es una categoría abierta para que todos, también esperamos que retornen algunos. Con imágenes de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 noticias. Enrique Ríos, 10 noticias.